¿Qué es usted? May May Pupeñi Pulamien Bueno, informarle Peñi que a un año del asesinato de Rodrigo Melina Olican aún el fiscal Ricardo Traipe no se ha manifestado en enclarecer los responsables quienes están detrás de todo esto pero a nosotros como familia los deja claro de que quienes los persiguió durante el proceso de justicia y aquí Forestal Bosque y Cautín el fiscal Chamorro con sus testigos protegidos donde lo persiguieron más de dos años injustamente lo acusaron y lo condenaron y estamos además también de las informaciones que se les ha entregado en parte de Forestal Minico que también fue operante de la persecución y eso lo tiene en carpeta y lo sabe el fiscal Ricardo Traipe y por eso nosotros sabemos de que aquí están encubriendo los responsables pero sí le interesa la plata pero no le interesaron la suma de familia que Rodrigo Melina Olican dejó los hijos y la señora por eso nosotros también Peña y Lamien hacerle una invitación a un guillatún en memoria de Rodrigo para el 9 y 10 de agosto donde finaliza con un palín y también para seguir con el proceso de recuperación territorial que es un derecho legítimo que el Estado de Chile ha usurpado por año y ese es el camino a seguir y especialmente también hacerle una invitación a las comunidades en resistencia especialmente también al pueblo que es oprimido por este Estado represor y seguir adelante por Peña y por Lamien a seguir reivindicando a seguir luchando por nuestros derechos eso es lo que yo le puedo decirle por ahora Peña y lo espero para el día 9 y 10 de agosto Maricio Huevo, Salto Maipu Peña y Pulamien